Ahora el famoso intendente de Sandra y Caños, que venga a dar la cara por nosotros, Kiro, porque nosotros no tenemos ningún virus, Kiro. ¿Qué? ¡Kiro, Kiro! Hola, soy Anonymous, y de ver tantos pelotudos, ya me dio fiebre, así que, palmas, palmas, palmas. El que no hace palmas le da el virus, Kiro. ¡Kiro, Kiro! ¡Kiro, Kiro! Que venga a dar la cara el famoso intendente de Sandra y Caños, que venga a dar la cara por nosotros, Kiro, porque nosotros no tenemos ningún virus, Kiro. ¿Qué? ¡Kiro, Kiro, Kiro! 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 Callate, vieja, chusma, y ponete a perrear. 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 ¡Venga de la cara aquí, porque vamos a pechar a bombas! ¡Piro, Kiro! Bueno amigos, dejo esto por acá, y hagan la cuarentena, si no le va a dar el puto virus, Kiro. Perrear. 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 Gracias.